ya vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa de en el cabrera a quien tenemos ahora aquí visitándonos. Pues nos da muchísimo gusto saludar a Sacia Hart que ella es youtuber y bueno yo soy su fan. Bienvenida Sacia, encantados de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel Cabrera, Ricardo Sevilla, pues muy honrada de que me hayan invitado para pues lástima por el tema, ¿No? Digo, es como un hubiéramos hablado de él desde antes, pero bueno, siempre nos cae como una cubetada de agua fría, enterarnos del deceso de alguien valioso, sobre todo para el desarrollo de México, de nuestro país, y bueno, me siento honrada de estar aquí con ustedes esta tarde, pero pues es una ocasión triste, ¿No? Muchas gracias, buenas tardes a toda la audiencia. Así es, Sacia, pues nosotros encantados de tenerte, a ver si traes aquí tus efectos especiales que te echas en tu programa, ¿Están listos? Es que es muy bueno su programa, aprendes mucho de historia, y también quiero darle la bienvenida a Marta, Marta es editora de Cultura en Regeneración MX, Marta Rojas, ¿Cómo estás? Hola Daniel, Ricardo, Alsacia, un gusto estar aquí con ustedes esta tarde de miércoles, como dice Alsacia, ¿No? Un momento triste para la cultura mexicana, pero bueno, vamos a hablar un poquito de quién fue este gran periodista, disidente, ¿No? Tomás Mojarro, muchas gracias a todos los que nos siguen. Bienvenida. Pues sí, es un momento triste, pero creo que le vamos a hacer un buen honor, honor a quien honor merece, y esta es una forma de hacerlo, que es hablando toda su trayectoria, de todo lo que él nos ha dejado, y el ejemplo a seguir que ha sido él, ¿No? Pues sí, este, yo estaba, bueno, cuando me enteré anoche, pues fue por el programa de Ricardo Sevilla, que tiene con José Manuel Fuentes, entonces yo así de, pero ¿Cómo? No lo podía creer, y pues bueno, es que es una figura entrañable de, pues de la formación política de varios de los que estamos aquí, yo creo, y creo que nunca se le dio, bueno, eso fue su sello característico, que nunca se le dio este reconocimiento, pues por los grandes medios de comunicación, ¿No? Que él mismo llamaba, don Tomás Mojarro, llamaba a los medios de desinformación masiva, ¿No? Porque era lo que hacía, ¿No? Pero bueno, yo creo que con este programa que tenía en Radio Unam todos los domingos, el valedor, precisamente, que pues lo tuvo durante años, y varios lo escuchamos, imagínate, yo iba en la, en la universidad, me tocó la huelga de la Unam con él, y pues bueno. Ahorita nos platicas de eso, querida Alsacia, porque tenemos un invitado más, al maestro Gerardo Villegas, que nos acompaña también, quien es un también conocedor de la obra de Tomás Mojarro, este periodista, cronista, y sobre todo, pues un personaje que estudió no solamente teología y filosofía, sino teosofía, y en algún en algún momento, lo escuchamos, como dice Alsacia, en Radio Unam, pero también en la XCW, y en varias partes, ¿Cómo estás Gerardo Villegas? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Ricardo, Daniel, mucho gusto, Alsacia, Marta, buenas tardes, buenas tardes al público, pues aquí con ustedes compartiendo también, y bueno, pues, la muerte de Mojarro, pues abre, sobre todo abre la memoria de quienes lo, lo conocimos desde la infancia prácticamente, y bueno, pues bienvenido a este, bienvenidos todos a este lugar. Muchas gracias, pues bueno, vámonos en corto y por lo derecho, Alsacia, nos decías que conociste a Tomás Mojarro, ¿Lo conociste personalmente, o te refieres al conocimiento a través de sus programas radiofónicos, a través de sus cuentos, a través de sus novelas? ¿Cómo fue que llegaste a la obra de Tomás Mojarro, ya sea la obra retórica, porque fue una, también un personaje que no languideció ante los micrófonos radiofónicos? ¿Cómo conociste a Mojarro? Pues, primeramente, lo conocí por su programa de Radio UNAM, en casa, pues mis padres a veces lo escuchaban, y en una vez que andábamos paseando por ahí en Coyoacán, resulta que había como una pequeña feria de libro, o no sé, el caso es que de repente dicen mis papás, mira, ahí está el valedor, y ya fuimos y tenía así un puestito de sus historietas que él hacía, ¿No? Que el personaje pues era él, era el valedor, y entonces ya le compraron unos cuentos, y estaba ahí el señor, así agarrando su bigote, ¿No? Como siempre, y decían, no, es que él es muy importante, y mis papás pues medio me explicaron quién era, pero pues no, no la capté, ¿No? Pero él así con una sencilleza y saludando a la gente, y luego pues en su programa me hice súper fan cuando iba en la universidad, pues ya ves que esta es una edad como que te entra el aire de libertad y quieres cambiar al mundo, entonces pues me hice muy adepta, y él siempre hablaba de organizarse en células, que nos teníamos que organizar como sociedad, porque así cada uno por su lado, pues estábamos atomizados, ¿No? Entonces él hablaba de esta importancia de organizarnos, pues también fui celulista, entonces estuve en contacto con personas que trabajaban con él, y pues nos enseñó muchos de los vicios que rompen con las, pues sí, con las organizaciones, los movimientos sociales, y todo esto, y pues también llegué a acudir a algunos talleres de lectura, donde él, bueno, él los impartía, muy bonitos, pero así como que, ay, don Tomás, ¿Cómo están? Ah, este, no, nunca llegué a tener ese trato con él, pero sí a través de su obra radiofónica, y sus cuentos, y tenía en casa este libro de Cañón de Juchipila, entonces también lo leí con avidez, decía, ay, llorando, era como otro Juan Rulfo, me parece, así lo conocí yo. ¿Te parece, te parece, Marta, que tenga esa, ese poder de Rulfo? Era cuentista también, Rulfo tuvo un libro de cuentos, nada más, el Llano en Llamas, pero consideras que el Cañón, el Cañón de Juchipila pudiera ser comparado con el Llano en Llamas de Rulfo, o quizá yendo un poquito más allá con otro cuentista como Arreola, por ahí anduvo también frecuentándolos en algún momento el valedor, ¿Te parece, o te parece más, más un hombre que hacía literatura, que tendía un poco más hacia lo social? ¿Tú cómo lo lo consideras, Marta? Bueno, yo consideraría que Mojarro tuvo una comparación con estos autores que mencionas con Arreola y Rulfo, ¿No? Sobre todo por la nostalgia que sintió sobre México, ¿No? Siempre él llamaba México la estrella polar, ¿No? Para él era un pueblo, pues, que a veces se la pasaba soñando demasiado, ¿No? Y muy preocupó, muy poco preocupado por su realidad. Entonces creo que Tomás Mojarro, más bien, hizo una literatura así muy social, muy comprometida, sobre todo con esta visión histórica, ¿No? Y materialista de la realidad mexicana, sobre todo por la desigualdad, la corrupción, como estos síntomas, ¿No? Que él atribuía la enfermedad del capital, él era un fiel devoto del materialismo histórico, ¿No? Teólogo también, como tú lo mencionas, y me parece que podría emparentarse con estos autores justamente en el México que él retrata, ¿No? Y fue beligerante Gerardo Villegas, fue un personaje beligerante, justamente me recuerda, no sé si a ti te dé otra impresión, pero con los grandes autores católicos que también estudiaron teología, que también estudiaron teosofía, como Chesterton, o como León Blois, que también tenían una lengua procás, maledicente, y que no hablaban con eufemismos cuando se trataba de hacer una crítica, sus críticas, las críticas del valedor, eran críticas frontales, ahí dejaba un poco de lado la poesía, y era de acuerdo con algunos, bastante virulento. ¿Tú cómo lo consideras, Gerardo Villegas? Pues sí, en efecto, era un era un hombre combativo, sobre todo, yo la primera vez que tuve contacto con Mojarro, fue en mis últimos años de primaria, ya por el año 81, 82, porque gracias a mi hermana Juana, que ella era devota de su programa de radio, pues de pronto toda la familia se volcaba a escucharlo, sobre todo los fines de semana. Entonces, en aquel momento, pues la situación del país, en esa transición del lópezportillismo a la época de De La Madrid, pues no había foros, efectivamente, donde se escucharon otro tipo de discursos. En el Canal 13, por ejemplo, que dirigía Manuel Álvarez Lima en aquel entonces, había cierto tipo de apertura, gracias a Jorge Saldaña, donde incluso también el propio Mojarro llegó a asistir, en aquel tiempo también Mojarro asistía de pronto al Canal 11, pero sobre todo su carrera era fundamentalmente en la radio, es decir, aderezado, por ejemplo, en ese tiempo con revistas como la de los, la garrapata de Ríos, y las recopilaciones que se hacían de los supermachos, pues en realidad no había un discurso, una retórica retadora frontalmente, es decir, vivíamos todavía en una suerte de talismos, ahora que está tan de moda que la derecha dice que no había libertad de expresión, pues Mojarro en aquel momento tenía una gran, una gran crítica sobre todos los medios establecidos, él era un enemigo acérrimo y muy, y muy procás de la televisión, incluso recuerdo algunas frases suyas como el canal de las barras y las estrellas, ya casi entrando la década de los 90, siempre alegaba que el fútbol, por ejemplo, el clásico pasecito a la red, era el bálsamo de la ignorancia de los obreros, y bueno, y siempre mencionaba que en México las personas, pues, decían precisamente eso, estaban pensando en la tragadera y en qué era lo que iba a ver en la televisión, por lo tanto su medio, en ese sentido natural, yo lo considero más bien retórico, es decir, es un hombre que vivió los años heroicos de la literatura, recordemos que el cañón de Juchipira se publica en 1960, es decir, antes de todo este movimiento impresionante que encabezó José Agustín, Gerardo de la Torre, que también falleció hace unos días, Gustavo Sainz, posteriormente Parménides, otro tipo de escrituras, como la de Juan Vicente Melo, como la de Inés Arredondo, como la de Salvador Elizondo, él viene de atrás, incluso él es de los becarios también del Centro Mexicano de Escritores, entonces es un hombre que va construyendo su personaje, su discurso, y bueno, finalmente elabora de sí mismo un personaje literario, el cual vivió con cierta melancolía, como con cierta desazón, y también con cierto tipo de misantropía, en ese sentido, como que él prefería estar dentro de su mundo literario, es decir, él era famoso porque no solía hacer muchas presentaciones públicas, no era un hombre dado a la vanidad, a esa hoguera de las vanidades de la República de las Letras, y es un hombre que de alguna manera, pues sí, la crítica literaria mexicana, al igual que Armando Ramírez, era un hombre que se le debe un gran, se le tiene una gran deuda, porque fue un escritor, un pensador que se dirigió particularmente al pueblo, es decir, a la gente de a pie, no solamente a aquellos iluminados que podían leer, por ejemplo, Farabef, o podían leer esas novelas maquinaciones de Juan García Ponce, simplemente era un hombre más naturalista en ese sentido, y sí, efectivamente, está emparentado con Rulfo y con Erreola, como esos escritores de provincia, que buscan un lenguaje para definir precisamente qué es lo mexicano, qué es el mexicano, pero un mexicano que se piensa a sí mismo mirando a los demás, y como diría Ortega, el hombre y su circunstancia, Ricardo. Gracias, gracias, Gerardo Villegas. Daniel, tienes preguntas ahí que hacer, yo ya quería irme de filo, pero sé que tú tienes ahí tus preguntas, y dije, ching, Daniel ya quiere preguntar, y yo ya me iba a ir de filo. Daniel, te doy la palabra. Ya ves, ya ves, Ricardo, cómo eres, no, no es cierto. Oye, pues, Alsacia, fíjate que este, yo me identifico mucho, ya ven que él le gustaba mucho la familia burrón, ¿no? Entonces nosotros decíamos en mi casa que éramos la familia burrón, porque mi papá, somos un chorro de hermanos, y él también tiene muchos de así, o sea, nada, nosotros nos juntamos para cualquier cosa y ya llenamos la casa, mi papá está de broma, dice que tengo, dice, tienen, tengo tres nietos más, los que se me acumulen esta semana. Pero a mí lo que me gusta principalmente de él es que tiene este, esta característica que la verdad tiene muy pocos escritores, que yo lo considero un hombre sabio, ¿no? Me parece que él tenía esta sabiduría que no cualquier persona tiene, porque sí tenía esta área espiritual que aunque él, este, conocía la Biblia, la, también la, o sea, él, él cuestionaba todo, cuestionaba la iglesia, cuestionaba, no porque fuera católico, él ya le decía sí a todo, al contrario, de hecho, esa es precisamente su característica, que él cuestionaba todo. Tú, Alsacia, con todo lo que, esta, pues, influencia que también creo que hemos tenido todos, ¿qué opinas de esta área que yo te estoy diciendo de esta área? ¿Tú también lo ves como una persona sabia? Claro que sí, bueno, es que era un gran comunicador dentro de la organización esta de las células, decía, no, es que él es, este, un buen agitador, ¿no? Que agitaba mucho a la gente, pero ¿cómo puedes agitar a la gente si no le llega tu mensaje? Entonces, se me dice que él, pues, tenía este lenguaje llano, pero muy culto, te podía estar hablando de cosas bien elevadas, pero tú le entendías todo perfectamente, no tenías que ir a sacar el leccionario, no te quedabas así de, ay, ¿qué habrá querido decir? A diferencia de, por ejemplo, estos que se dicen intelectuales, que son orgánicos de derecha, ¿no? Por ejemplo, una señora que se apellida a casa, que habla y habla y habla y acá los términos acá súper rimbombantes y no le entiendes nada en realidad, ¿no? Hasta parece que lo hacen a propósito, pero él te podía echar así todo un tratado de teología de la liberación, de humanismo, de otras religiones del mundo, y tú le entendías todo perfecto, quizá porque él se remitía mucho como a la cotidianidad de las personas, entonces yo creo que por eso es, pues sí, lo vemos como sabio, porque te puede comunicar esas sabiencias y tú la absorbes, ¿no? Yo creo que sí, yo se lo considero como sabio, aparte con esos amigos como Jorge Saldaña, que era otro sabio, pues no, imagínate, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Diría yo. Por ahí dicen que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Yo le veo estas dotes porque precisamente las células es algo que yo en el área de teología que yo estudié, fue por las cuales yo decidí salirme de las congregaciones cristianas, porque es precisamente lo que tú estás hablando, no hay una relación cercana de compañerismo, es solamente sillas y además la iglesia primitiva no eran sillas volteando hacia una persona, un dirigente, un visto a alguien como padre, sino más bien eran sillas como tipo reuniones donde todos tenían la misma importancia y todos hablaban y todos se apoyaban mutuamente. Entonces, precisamente es que yo lo escucho a él y como tú dices, tengo totalmente esa visión de que tiene que ser el mensaje claro, porque yo digo, si Jesucristo, que tenía todo el conocimiento impresionante, hablaba en parábolas, ¿no? Que eran ejemplos entendibles para todos, pues creo que esa es la finalidad, es el mensaje, no tanto el mensajero y por eso yo me identifiqué tanto con él y lo veo como un hombre sabio, pero a Marta, a ti te quiero preguntar, viste que con esto que estamos nosotros hablando, la sabiduría también tiene mucho que ver con el ser maestro, porque creo que cuando alguien solamente se queda con la sabiduría o el conocimiento para sí, pues entonces no llevas fruto. Él, viste que él fue maestro también y todos sus programas radiales siempre llevaba estos tintes de enseñanza, ¿no? ¿Tú recibiste alguna enseñanza en particular que tú recuerdes en que te haya inspirado en tu vida? Mira, la verdad, Daniel, es que yo era muy joven cuando su programa de radio se transmitía, ¿no? Pero recuerdo que mi madre escuchaba en algunas ocasiones los domingos su programa de radio y a mí me parecía muy inquietante, ¿no? Cómo una persona podía tener tantas convicciones y ser tan coherente políticamente, ¿no? Porque Tomás creo que llevó esa coherencia política, pues a su vida personal, como tallerista, ¿no? Como locutor, como actor de cine, por ejemplo, en esta película que hizo, ¿no? Figuras de la pasión en donde justamente interpretaba a Jesucristo obrero, ¿no? Y me parecía muy, eso me parece muy importante y muy simbólico, ¿no? Cómo este personaje hasta el final de sus días en el que decía que vivir una vida plena, ¿no? Era haber sido también parte coherente, ¿no? Saber disfrutar una buena comida, saber disfrutar la música, la literatura, todas estas cosas a mí me parecen de una cosa, pues, bellísima, ¿no? Aparte, yo no crecí con él, pero me parece muy rescatable cómo un hombre de su talla, de sus convicciones y de su edad pudo vivir y actuar en una misma sintonía ideológica, ¿no? Así es, hay una frase, bueno, no me gusta decir cita bíblica porque ya está tan quemada la Biblia por los que la han hablado de ella, que no me gusta decir citas bíblicas, pero una frase de la Biblia que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Yo creo que si tienes conocimiento, pero si no usas ese conocimiento para edificar, pues entonces es pura vanidad, ¿no? Y te hago la misma pregunta, Gerardo Villegas, tú que desde la primaria ahí ya escuchabas de él, ¿te inspiró en algo en tu vida? ¿Recuerdas que te haya impactado en algo hacia ti? Pues sí, sobre todo porque, te digo, no era muy común escuchar ese discurso en esos años, había muy pocas voces disidentes, sobre todo en la radio, porque vivíamos prácticamente el mundo en AM en aquel momento, la frecuencia modulada cobró fuerza ya a principios de los años 80, entonces la vida tanto de los niños y los adultos de aquella época estaba todavía muy relacionado a la radio, y escuchar un discurso como el de Mojarro, y además con esa forma tan particular de hablar, era prácticamente escuchar un universo nuevo, es decir, no no había ningún otro locutor, en este caso, digamos, una persona que hablara directamente de las cosas, y por eso recuerdo mucho también en esa época el programa de Jorge Saldaña y algunos del Canal 11, porque, por ejemplo, en el caso de Jorge Saldaña, él invitó una vez a Renato Leduc a un desayuno, donde en aquel momento la hora ultraderechista, Tere va a leer a su comparsa, pues llegó Renato Leduc con unas copas arriba, y se soltó hablando de una manera terrible contra el gobierno, y bueno, lo tuvieron que cortar, sin embargo, en el caso en el caso de Mojarro, él tenía un lenguaje muy particular, no era un hombre, digamos, de altisonancias, de imprecaciones, era un hombre que tenía ideas, y yo recuerdo muchísimo esa forma de hablar, ¿no? Y sobre todo, cómo rubricaba siempre su programa de radio, que era la frase de, ay, Gerásimo, a salir del subdesarrollo, porque él tenía muy claro, y era muy doloroso, pues, que en aquel momento, pues, existía todavía el concepto del tercer mundo, incluso él sostenía todavía hace un par de, un año quizás, las últimas entrevistas de él, que México sigue siendo un país subdesarrollado, lo cual es completamente cierto y doloroso, pero el propio concepto en sí nunca lo modificó, ahora somos economías emergentes, tenemos otro tipo de clasificación de la economía, sin embargo, pues, ese concepto dentro del discurso político económico, pues, es un discurso que trata de los años 70, sin embargo, pues, sigue vigente en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí es un hombre que abrió mentes, este, sobre todo al pensamiento, a cuestionarse, el statu quo, por ejemplo, la gente en aquel momento también vivía muy desencantada, vivíamos el fenómeno de la deuda externa, era algo que se comentaba en las, en las comidas familiares, en todo, en todo, en todos los estratos sociales, y bueno, finalmente, Pomoharro fue un portavoz en ese sentido, y yo, sí, debemos reconocer en ese momento, incluso, el rector de aquella época era el doctor Soberón, pues, que mantuvo, se mantuvo firme a Mojarro, y se mantuvo firme a lo largo de muchas, a pesar de incluso rectorías tan reaccionarias como la del doctor Carpizo, por ejemplo, que quiso hacer esa reforma universitaria, que concluyó en una huelga en 1986-87, de donde emana el movimiento del CEU, y Mojarro, a él le toca prácticamente vivir y dentro de la universidad como un vehículo de expresión, y en ese sentido, pues, sí es un hombre que inspira, y sobre todo la originalidad de su pensamiento, yo creo que si tendría algún tipo de emparentación de manera de pensador, yo lo equipararía a Monsiváis, la diferencia es que Monsiváis siempre estuvo, tuvo un pensamiento muy, muy original, cuyo tema fundamental era México, un pensamiento muy, muy propio, el caso de Mojarro es algo muy familiar también, también elabora un propio pensamiento, tomado también de sus lecturas religiosas, él hacía la distinción entre el Viejo Testamento, incluso equiparaba con las epopeyas de Gilgamesh, etcétera, aquellos textos antiguos de Sumeria, de Mesopotamia, y destacaba que lo único importante que había traído el Nuevo Testamento, pues, era la noción de amor, ¿no? Y en ese sentido, pues, sí es un pensador, sobre todo Tomás Mojarro, y pues, habría que reivindicarle, y sobre todo, pues, rendirle un tributo y un homenaje, y sobre todo la crítica literaria debería de reivindicarlo en ese sentido, Daniel, Ricardo, compañeros. Hay pocos críticos literarios, y los críticos literarios están en grupos militantes de ideologías muy concretas, muy específicas, en algún momento debió haber hecho algo al respecto a José Joaquín Blanco, que fue uno de los críticos más notables, pero pues, está y estuvo en la revista Nexos, Christopher Domínguez Michael, pues, ni se diga, ahí, completamente volcado hacia los brazos de Enrique Krause, y, bueno, pues, le tocará el trabajo a los nuevos, a las nuevas críticas, pero ya no se frecuenta mucho, desafortunadamente, la crítica literaria ha sido vista en este país como si fuera una especie de subgénero de la literatura, y no pasa de esa manera. Han habido en la historia de la literatura grandes escritores que al mismo tiempo han sido grandes críticos literarios. Estoy pensando, por ejemplo, para hablar de gente que conocemos, de Salman Rushdie, en esos ensayos que se llaman Pásate de la Raya, que es un compendio de autores donde da recomendaciones literarias, pues, bueno, es Rushdie, pero aquí en México se ha dicho que la crítica literaria es como una especie de ejercicio para los eunucos, que quienes la practican no tienen, no los ha visitado, tienen el desdén de la musa. Yo no lo creo de esa manera, porque, insisto, hay muchos ensayistas que han hecho y construido una gran obra literaria. Prueba de ello es el mismo Carlos Fuentes, Octavio Paz, que hicieron crítica literaria también, pero bueno, sí, hay una especie de ajuste de cuentas, porque no consideraban a Alsacia, a Tomás Mojarro como un escritor serio, quizá precisamente porque le hablaba al gran público, se rozaba, como ya dijo Gerardo Villegas, pues, con personajes del pueblo, del pueblo llano, era un personaje que gustaba del contacto con la gente, en ese sentido se parecía, ya también lo dijo Gerardo, a Carlos Monsiváis, este, un hombre llamado Ciudad, así le dijo Adolfo Castañón en su momento, se parecía a José Agustín, se parecía a Armando Ramírez, pero este tipo de autores no están vistos como autores serios, quizá porque hay esta idea todavía de los escritores aparatosos, eruditos, abracadabrantes, ¿no, Alsacia? Pues sí, este, aparte de que él, dentro de su labor, este, radiofónica y en sus talleres siempre pugnaba por lo que aquí menciona en el chat político BIM, él siempre estaba como en contra de que se usaran palabras extranjerizantes, ¿no?, por ejemplo, decía, porque, este, siempre decíamos, y bueno, y bueno, si a mí me pagaran un peso por cada vez que un conductor en los medios dice, y bueno, ¿eso qué significa, no?, este, y siempre como que pugnaba por ese uso correcto del lenguaje, ¿no?, y por ejemplo, tenemos un montón de escritores reconocidos y recomendados, orgánicos, que usan un montón de palabras extranjerizantes, ¿no?, tanto en la tele, en sus escritos, en sus columnas, y todo, y siempre están usando ese tipo de palabras. También decía que, porque, si en un artículo en inglés que salía en, acá en México, ya traducido, si ponían el verbo agresivo, aquí lo traducía en literal, ¿no?, así como que era agresivo, pero no, eso se refería a otra cosa, yo ni me acuerdo en qué se refería, pero él siempre estaba como que en esta lucha por el uso correcto del lenguaje, ¿no?, entonces, aparte de toda su obra humanista, pues también se preocupaba por la lingüística, por la gramática y todo eso, y pues te enseñaba, ¿no?, al bien escribir. Y otra cosa que, bueno, aparte de lo literario y todo esto, ¿no?, que mencionas tú, pues yo quisiera referirme un poco más como a lo que le pasaba, por ejemplo, aquí también en el chat alguien mencionó de que, pues, cómo lo trataba Martínez Serrano, ¿no? De repente creo que hay autores o pensadores como el gran Tomás Mojarro que, pues, van a los espacios que les abran, ¿no?, para difundir más su palabra, ¿no?, su pensamiento. Y creo que ese fue el caso de que estuviera en el programa de Martínez Serrano, que todos sabemos de qué se trataba, ¿no?, que hablaban las señoras, ay, señor Serrano, fíjese que mi esposo me puso el puente de mujer, ¿no? Y dice, señora, usted tiene la culpa, ¿por qué no le tiene su ropa planchada, el señor, y no sé qué? Entonces, pues, ahí de repente aparecía Tomás Mojarro, ¿no? Y te dices, ¿qué onda con esto? Pero cuando ya él se ponía a hacer su análisis o a echar su propaganda, este, de izquierda, pues, todos así, eh, vientos, qué bueno que lo dijiste, y ya llegaste un montón de gente. Pero luego se topaba, pues, con la pared férrea del conservadurismo del conductor y de todo su equipo, ¿no? Y fue muy memorable en una ocasión, bueno, siempre se estaban agarrando del chongo, pero él, como ustedes mencionaban, muy mesurado, y él, con toda la educación, pues, tratando de explicarles, así, de hacerles que les entrara en la cabeza o les pasaba por encima, y todos estábamos ahí viendo qué pasa, y en una de esas, pues, no, de plano en Mojarro, creo que era por ahí de la reforma educativa peñista, que ya el programa este de buenos días, pues, ya le hubieran cambiado el nombre, ya le hubieran puesto, tírele al maestro, porque era estarle pegue y pegue todos los días a los maestros, al magisterio, y Tomás Mojarro, pues, en su postura de que había que aliarse con el proletariado, porque la conciencia del enemigo histórico, que son los poderes fácticos, y todo eso, y que, pues, nosotros estábamos del lado de donde estaban los maestros, ¿no? Que primero iban a ir ellos, y luego se iban a ir sobres de nosotros, pero no, pues, con el Martínez Serrano, pues, mira, así, como pared, entonces, de plano, Mojarro agarró y dijo, bueno, ya, me voy, y se oyó como se desconectó su micrófono, y se oyeron casi, casi los pasitos, ahí, ¿no? Que se salió y se azotó la puerta, casi, casi, ¿no? Y todos así, y los del programa, bueno, pues, ya se molestó el compañero Tomás, ay, no, Tomás, pero, pues, todos fuimos testigos de cómo se agarraba, pues, por mantener sus ideas, ¿no? Y le valió ya no salir ahí, ya no, que ya no se escuchara su voz en ese espacio, pero, bueno, por lo menos la lucha hizo, pero ahí vemos cómo son de reaccionarios los conservadores, ¿no? Y sobre todo estos medios, como la XCW, Radio Centro, todas estas cosas, ¿no? Pero, bueno, qué memorable, ¿sabes? Memorable, y que pudiera parecer un hecho simpático, sin embargo, pues, es algo muy preocupante, Marta, porque, ¿qué lleva a un personaje del talante de Tomás Mojarro a trabajar, porque era un trabajo, pues, en un espacio como el del imbécil de cara de caballo de Héctor Serrano, ya murió, pero tenía la cara de un caballo, y eso no se puede discutir. ¿Qué lleva a alguien como Tomás Mojarro a estos espacios? ¿Qué llevó a Armando Ramírez a prestarse, por ejemplo, a esa estupidez de Esteban Arce, este locutor de Operetta? Por ejemplo, ¿qué lleva, no te parece preocupante eso, que los escritores, que los pensadores tengan que acudir a este tipo de programas, que no hubiera en ese momento otro tipo de plataformas y que tuvieran que soportar a estos engendros de estupidez? Claro, es súper preocupante, ¿no? Pero Ricardo, yo creo que de todo, de algo tenemos que vivir todos, y yo creo que en algún momento, pues, se le planteó alguna remuneración económica por sus servicios, sin embargo, creo que Tomás siempre mantuvo como muy firmes sus posturas, ¿no? Y muy abiertas, y creo que de alguna forma utilizó de una manera muy inteligente estos espacios para atacar justamente a estos medios, ¿no? De los que decía que desinformaban, que eran, pues, atontadores para la población mexicana, ¿no? Sobre todo para la televisión, y también creo que él practicó más el radio, ¿no? En ese sentido, creo que el radio está abierto a un espectro, pues, más plural de público, porque también en los años en los que él está haciendo radio, pues, la mayoría de la población mexicana se informaba a través de este canal, ¿no? Entonces, creo que también puede ser una manera inteligente de ocupar los espacios, ¿no? No le fue tan bien, Gerardo Villegas, a Tomás Mojarro, terminó de alguna manera marginado, prácticamente en los lugares a donde iba y se presentaba, pues, lo tomaban incluso como una especie de loco. Yo recuerdo también que mi padre ponía el programa Héctor Martínez Serrano para escuchar a Tomás Mojarro, y había las burlas y las risas de estos engendros que estaban ahí en compañía de Héctor Serrano, creo que había ahí una señora ahí que estaba acostumbrada a pelear como por un tanque de gas o una cosa así. Recuerdo también, por ejemplo, que ese mismo trato le dieron en su momento a Juan José Arreola, cuando lo tenía, ¿cómo se llama este conductor de deporte? Siempre enojado Fernández, ¿cómo se llama Fernández? ¿Qué? Bueno, lo tenía ahí, si te acuerdas, yo creo que se acuerdan todos, el público memorioso, ahorita nos lo va a decir, José Ramón Fernández. José Ramón Fernández también tenía, pues, esta idea de llevar a Juan José Arreola y ahí lo presentaba prácticamente como si fuera un loco, se burlaba de él, se reía e incluso le daba pie a que se presentara con eso, ese cabello que tenía y bueno, pues lo tildaban de loco y así hacían con ellos, yo recuerdo también el caso de Carlos Monsiváis, que intentaron burlarse de él en el calabozo, ese programa infame del burro Van Rankin y de Esteban Arce y que les dio una tunda bárbara y que les dijo en su momento, ustedes son la esencia de la televisión, pero hay mucho esto, Gerardo, creo que incluso todavía se tiene a estos pensadores hondos, profundos, como si fueran locos y cuando están rebasados los argumentos, pues, acuden a este tipo de burla, son soeces, intentan ser sarcásticos. ¿Qué es lo que sucede, Gerardo? ¿Por qué la gente de la farándula mete para adornarse a estos personajes y superados argumentos se burlan de ellos? ¿Qué ocurre ahí en ese mundillo? Por ejemplo, en el caso de Arreola, él llegó a ser una persona también de medios, cuando funcionaba la, ahora sí que la Fundación Cultural Televisa y el canal cultural del Canal 9, que originalmente empezó siendo un canal dedicado a la cultura, tenía su propio programa de televisión, y conforme va cambiando el interés comercial de la televisión, pues termina también, como bien dices tú y recuerdas, pero termina también siendo humillado de una manera terrible en un programa de Verónica Castro, con la cantante criminal Gloria Trevi, y bueno, y también con Talía, la cantante esta de Timbiriche. El Canal 22 para entonces ya existía, y el primer director, por ejemplo, fue José María Pérez Gay, quien se encargó más bien de generar, más bien de comprar derechos de autor, sobre todo a televisoras alemanas, con las cuales él tenía una gran relación, televisión portuguesa, televisión italiana, televisión inglesa, sobre todo, y en la primera parte del Canal 22, con Pérez Gay, en realidad solamente existía un programa de tele, que era el noticiero cultural, con José Gordon y Miriam Moscona, producido por Guadalupe Alonso, pero que ya tenía muy establecida la línea que el propio Pérez Gay tenía respecto a la cultura en México, era fundamentalmente su visión, en Canal 11, César y Bermúdez también tenía su noticiero cultural, pero todos estos personajes estaban prácticamente en el abandono, es decir, ellos acuden, el caso por ejemplo, bien lo hemos recordado mucho el de Armando Ramírez, con este infame homófobo, xenófobo, racista, que por cierto, Peña Nieto le otorgó uno de los 200 mil premios nacionales de periodismo, de Esteban Arce, pues es, yo creo que es parte también de la, pues de la necesidad económica, de la injusticia también de un sistema político-cultural, y qué es lo que sucede cuando Pérez Gay deja el Canal 22, contratan Enrique Strauss, que es un personaje que proviene de la generación de Luis de Llano, por ejemplo, y se dedica a, ya quita los contenidos de Pérez Gay, porque el canal ya no tiene para pagarlos, y se dedica a crear personajes, y a quien creó, por ejemplo, a Nicolás Alvarado, a Pablo Bollosa, a esta chica española que nunca recuerdo su nombre, a un tal Cazar, y empiezan a traer gente de Televisa, incluso uno de los Timbiriches tuvo un programa en Canal 22, y toda esta gran gente de escritores que todavía vivían en ese tiempo, son marginados completamente, es decir, son olvidados, y lanzan sus nuevos personajes, crean personajes, olvidan contenidos, y finalmente todos estos escritores que tenían todavía esa vena de los años 50, de los años 60, de los años 70, pues son prácticamente olvidados, y ya regenteados precisamente por un grupúsculo, que pues es el caso que seguimos viendo, o sea, a mí me resulta asombroso que el día de hoy Canal 22 tenga una esquela de Tomás Mojarro, cuando en realidad jamás fue invitado a ese canal, me explico, a lo largo de todas las administraciones, incluso en esta misma administración de Armando Casas, fue prácticamente relegado, fue prácticamente olvidado, igual que Armando Ramírez, cumple con las, con las, con los protocolos de las esquelas, incluso la Secretaría de Cultura de, de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura Federal, muy rimbombantes sus esquelas, pero en vida jamás se les dio la oportunidad, no se les ofreció, ni siquiera se les tendió la mano en ningún tipo de, de sentido, y bueno, pues ese es el estatus, ese es el estado de las cosas en, respecto a ese tipo de injusticias, gracias precisamente a la gandalla de ciertos grupos y la poca democracia que hay en los medios, sobre todo los medios electrónicos, por eso es que estos escritores tienen que ser reivindicados, precisamente por medios como, como regeneración, porque finalmente la, van, va a pasar la semana, va a pasar el tiempo, y van a seguir olvidados, y van a ser sepultados, afortunadamente todavía el Fondo de Cultura Económica, ya en la gestión de Paco Ignacio Taibo, recuperó el libro del del cañón, y bueno, pues lo tiene en colección popular a un precio de 62 pesos, así que bueno, esa es una gran labor por parte de las instituciones, pero no hay, no hay, no hay consonancia, no hay armonía entre medios electrónicos federales y, y las instituciones como el Fondo de Cultura Económica. Difícil, es, es toda una monografía que nos presenta Gerardo Villegas, Daniel, y bueno, en efecto, no invitaron a Tomás Mojarro, estos personajes, José María Pérez Gay, con toda la distancia que tiene de su hermano Rafael Pérez Gay, tenía una visión centralista y germanista de la literatura, y precisamente por eso desdeñó a este tipo de personajes, y bueno, pues ya estamos llegando al final de la mesa de los datos duros. Daniel, ¿con qué, con qué cierras tú? Bueno, pues yo cierro hablando de su radicalismo, y que, qué casualidad que esto sucedió cuando acaba de hacer Monreal estas declaraciones de que él es más de derecho, del centro, ¿no? Yo creo que mientras tú seas tú y seas honesto, para mí lo más importante, y que ojalá y seamos igual de radicales que él en pro de nuestro México, y con eso cierro, y este, les doy las gracias. Ahorita vamos a seguir con Adriana Cartarell, y vamos a aquí con Alsacia, Alsacia, ¿con qué cierras? Y por favor, dinos, ¿dónde te podemos seguir? Muchas gracias, bueno, antes de terminar, este, pues los invito a mi canal de YouTube, que se escribe así como aparezco aquí en pantalla, Alsacia Hart, donde pues hablamos de temas de arte y cultura, de historia, ya que tenemos un presidente maestro de historia, entonces, pues nos sumamos a su esfuerzo de difusión del conocimiento en esta área. Y al rato en la noche, por ahí de las nueve, voy a hacer un programa también de homenaje al gran Tomás Mojarro. Pues bueno, yo me despediría recordando sus frases, ¿no? Que se nos quedaron así como grabadas en el corazón, cuando yo grababa tu programa y ponía una música oaxaqueña que salía, salía en la guetza que se llamaba Flor de Piña, que siempre decía, Flor de Peña, se llama Flor de Piña, pero yo le digo Flor de Peña, porque es más poético. O también esto que decía, este, el clásico pasecito a la red, que los mexicanos siempre se la pasaban en en vez de cultivarse, preocuparse por organizarse y todo esto, se la pasaban viendo el fútbol, ¿no? Decía, es que hay que practicarlo el deporte, no nada más estar sentado a dos nalgas viendo el clásico pasecito a la red. No, eso era muy padre. O también eso, que decía, es que el tigre no se va a volver vegetariano, refiriéndose, pues, al régimen, ¿no?, dominante, que pues por más marchas que le hiciéramos y todo, si no lo cercábamos de alguna forma, si no nos sacábamos nosotros polmillos organizándonos, pues nunca nos iban a hacer caso, ¿no? Lo que también decía, como por ejemplo, poner a un político corrupto al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Decía, es como dejar al caco mixtle en el gallinero, ¿no? Entonces, con todas esas, pues, metáforas, pues a ti te quedaba clarísimo que era lo que tenías que hacer. Y bueno, yo veo de lo que él nos enseñaba en esta de la organización en células y que nos decía de los vicios de la organización, que era el culto a la personalidad, pues que eso era muy malo, ¿no? Porque te dejabas ciego y ya dejabas de criticar al poder, ¿no? Entonces, bueno, yo de repente veo que eso nos pasa mucho ahora en la 4T y pues tenemos que criticar lo que veamos que está mal, ¿no? Por ejemplo, yo ahí en la en la administración de Alejandra Fraustro, pues yo veo muchos errores por ahí garrapales o cosas nefastas, pero pues sí lo critico, pero luego me cuido un poco porque si digo algo malo, todos me van a caer encima de, ah, no apoya, está el presidente. Pero pues es que era lo que Tomás Mojarro decía, que no teníamos que caer en el culto a la personalidad, y así hay tantas enseñanzas que nos dejó, y bueno, con estas estas frasecitas, ¿no? Que nos dejaba y pues lo vamos a extrañar muchísimo a don Tomás Mojarro. ¿Dónde te buscamos, Alsacia? En nuestro canal de YouTube, que se llama así como yo me me aparezco así como Alsacia Hart, y ahí tenemos este canal de relatos y anécdotas del arte y la historia. También tenemos un canal de respaldo que se llama El Pirata Hart, donde siempre se está burlando de las de la Iberoósfera y cosas así. También tenemos Twitter, pero ahí aparecemos como arroba Tintan fan, somos fans de Tintan. En Facebook estamos como Alsacia Hart punto ilustración. En Instagram también nos pueden seguir como arroba Alsacia Hart. Y esas son nuestras redes sociales, por si gustan estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad de recordar al gran Tomás Mojarro. Gracias, gracias Alsacia. Gracias también a Salomón que nos está dando aquí una aportación. Te lo agradecemos profundamente. ¿Con qué cierras? ¿Dónde te buscamos, Marta? Ya nos está comiendo el tiempo. Ricardo, yo estoy en Twitter como arroba Trineando Libros y nos leemos a través del espacio de Arte y Cultura en Regeneración MX. Y bueno, yo quisiera decir que para nosotros, las generaciones más jóvenes que no crecimos con Tomás Mojarro, él se queda como un ícono de lo que podría ser, ¿no? O de lo que puede ser el periodismo desde una visión crítica y coherente, ¿no? Un hombre de convicciones que vivió, insisto, y actuó como él pensaba, ¿no? Siempre preocupado por los desposeídos, por este cuerpo mexicano que vivía en la mediocridad, decía, y para cuyo única solución, ¿no? Tenía la literatura y el informarse. Entonces, yo los invito a leer mucho y a informarse, como nos decía el gran Tomás Mojarro. ¿Dónde te buscamos, Marta? Estamos en Twitter como arroba treinando libros y a través de Regeneración MX en la sección de Arte y Cultura. Muchas gracias, que por cierto, preparaste un especial de Tomás Mojarro justamente hoy. Hay textos, textos interesantes, cuatro textos. Pues los invitamos a asomarse ahí a la sección cultural, al suplemento cultural que coordina precisamente Marta Rojas. Muchas gracias, Gerardo Villegas. ¿Dónde te buscamos, Gerardo? Pues yo estoy en triple W arroba pleroma punto com punto mx. Ah, no, perdón, triple W punto pleroma punto com punto mx, es la página de mi editorial, ahí encuentro mis libros, y en Twitter arroba pleroma cero con zeta. Y bueno, pues concluyo diciendo como comentaba el gran Tomás Mojarro, mexicanos a salir del subdesarrollo. Muchas gracias, Gerardo Villegas. Pues bueno, este es el, digamos, una invitación a la obra, al pensamiento de Tomás Mojarro. libro. 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 CC por Antarctica Films Argentina